Hola Hola que tal creme miyo soy Miguel Quintra de un nuevo video para el canal Y antes de comenzar los guapitos que den su like porque vamos a crear el perfil de Star Wars Y si este video llega a 30 likes chicos no es tanto voy a crear el perfil de otro personaje Que no se cual ustedes comenten cual quieren que cree en el proximo video Yo estoy pensando en crear uno de la casa de papel así que bueno ustedes solo comentenmelo Bueno ustedes solo comentenmelo y voy a ver si creo uno el mas que ustedes repitan en los comentarios Va a ser el que voy a crear en el proximo video Bueno y ahora si vamos a crearlo primero voy a buscar la ropa para crearlo así que vamos allá Bueno aquí he encontrado camisas chicos y chicas aquí están camisas vamos a comprar esta Ahí esta esta creo que lo único que este no es el esta igual blanco pero es uno enojado así que vamos a crearlo Vamos a comprarla Ahí la hemos comprado ya la camisa vamos a ver Que no me lo ha cargado Ahí está chicos ya me lo ha cargado Vamos a comprar ahora el pantalón vamos allá Bueno bueno chicos aquí he encontrado varios pero no se cual se va a parecer mas Yo estoy viendo fotos pero es que no hay ninguno exactamente igual Y yo he decidido escoger uno de estos chicos Pero bueno voy a escoger déjame ver déjame ver Bueno ya no se chicos de verdad no se cual escoger pero Aquel tiene un nuevo espacio así que voy a escoger este chicos Vamos a escoger este porque aquel tiene un nuevo espacio así que vamos a escoger este ya Le damos a comprar y lo hemos comprado ya Ahora vamos a irnos a nuestro avatar Si a nuestro avatar vamos allá He venido a mi disfraz aquí para ponerme este disfraz Si este disfraz porque ahora vamos a disfrazarnos de esta uva Vámonos aquí Vámonos a todo A Resident y nos vamos a todo Ahora aquí No me sale la ropa que compré Vamos a mirarla aquí chicos Aquí está Vamos a equiparnos esto Esto Bueno ya caigo y nos va quedando muy bien pero de verdad muy bien Mira Ahora vamos a poner el casco No creo que ese pantalón iba mucho con esa camisa pero bueno Ahí va el casco Oh me ha faltado algo chicos No pero es que me ha faltado algo Bueno bueno nuestro avatar nos va quedando así Sé que no está igual igual pero bueno Para eso vamos a hacer esto A ponerle el cuerpo todo 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 blanco Para que se vaya pareciendo mal Bueno como ven ya le he puesto el tono blanco Si pero que está quedando ya muy bien Chicos bueno yo le voy a poner cualquier cosa que encuentre aquí Porque solo ahora los quiero como ponerle algo que lo mejore No sé si ponerle el ananjado chicos Vamos a ponerle este No sé si eso la espada o que ponerle Le voy a poner eso Para que combine más y sea más bonito Ahí va quedando muy bien Ahora solo nos iremos a ponerle vamos a ver Trasero vamos a ver que le ponemos en la parte de atrás No sé si el palo Si le ponemos la mochila o el palo ese de rey chicos El bastón de rey No sé como están ustedes cual le pondrían Yo le voy a poner la mochila Ya que en el perfil que cree gratis Puse el palo A ver pues en este le pongo la mochila Y bueno y como ven quedó muy bien con la mochila Vamos a ponerle ahí Ahí va quedó muy bien con la mochila Bueno quedó bastante bien con la mochila Vamos a ponerle una animación Una animación que vaya Aunque no se va a ver la animación Pero vamos a ponerle esta Ya que ellos son del espacio y todo eso Vamos a ponerle la elevación animación Bueno y al final el avatar ha quedado así Es que ha quedado muy bien No creí que iba a quedar así Ha quedado demasiado bien chicos Y chicas miren esto miren esto Es que Que guapura Que guapura la de este avatar Esto si que ha quedado bien Así que se merece un like De todos ustedes ahora mismo Vengan a dejar su like Porque es que ha quedado muy pero que muy bien Ahora si Hasta aquí este video Adiós toditos Dejen su like Suscribanse si no lo estás Activen la campanita Porque se merece que se suscriban Activen la campanita Así que toditos vengan Suscribanse y activen la campanita Si quieren conseguir cosas gratis Y ver más videos así Ahora si Si llegamos a los 30 likes Subo otro perfil Así que haciendo otro perfil Así que toditos vengan dejen su like Y comenten en que perfil quieren que creen Nos vemos en otro video Adiós ¡Suscríbete!